La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Asociación Civil Juguemos a Grabar, proyectó en un reconocido cine de la ciudad de Morelia el documental Menores Infractores de Michoacán, el cual se muestra el trabajo diario de las autoridades para lograr su reinserción a la sociedad. La dependencia dijo que gracias a la gestión de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, 23 jóvenes del Centro de Integración para Adolescentes accedieron a un curso donde conocieron aspectos básicos de actuación, elaboración de guiones cinematográficos, dirección y manejo de cámara. El documental, de 12 minutos, relata la historia de dos jóvenes que le dan un verdadero sentido a la libertad al verse tras las rejas. Ambos protagonistas dirigen un mensaje a otros adolescentes para que eviten caer en la delincuencia al ser utilizados por personas que solo buscan burlar la ley. Durante la presentación, la directora de Juguemos a Grabar, Sonia Aburto Alvarado, agradeció a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública las facilidades otorgadas para este curso que se había perseguido por años y no había podido concretar hasta ahora, lo que refleja la preocupación de las autoridades. Durante esta jornada, en la que también se expusieron trabajos con niños jornaleros y limpiaparabrisas, entre otros, busca incluir a todos los sectores vulnerables para apoyarles en su reinserción a la sociedad. La Secretaría de Seguridad Pública mencionó que de esta forma cumple con uno de los compromisos de acercar actividades que fortalezcan el trabajo de la dependencia y refleja el compromiso con los internos del Centro de Integración para Adolescentes.